Como siempre uno construye mezclando imaginación con vivencias, ¿no? Siempre me parece que son dos elementos que uno pone, más allá de que en este caso, como es muy extrema mi elección, me fui muy lejos para ambientar la novela, me fui a un país que conozco poco, estuve un mes y medio toda mi vida, y que es un país, la China, que un mes y medio no alcanza para conocerlo mucho, porque hay grandes diferencias culturales. Pero así todo, mi experiencia breve allí la usé a fondo. El hecho de que mi mujer estudia chino y que nos hemos hecho los dos muy amigos de sus profesoras de chino, que fue como la lectora piloto de la novela, eso lo usé a fondo. Y sobre todo la imaginación, la lectura, leer libros, no necesariamente libros de historia, también leer libros de literatura china, también leer libros de otros autores que hicieron el mismo ejercicio. Es decir, que también imaginaron China, autores occidentales que imaginaron China. Y como pasa muchas veces en el mundo de la literatura, lo que uno cree que es lo más osado, lo más loco, termina siendo más cercano a veces a la realidad que lo que uno se documentó y trabajó a fondo. Me ha pasado muchas veces con cuentos, con novelas, de creer que estoy inventando algo y que alguien que vivió allí o que pasó por un hecho similar me diga esto es así. Y lo que estoy muy seguro y tengo muchas certezas, después me sorprendo de ver que se relativiza bastante. Es una novela que parece muy lejana, pero a la vez está llena de cosas propias cercanas a mi vivencia al mismo tiempo. Cosas que yo sublimé y cambié y puse en un personaje femenino, en un país lejano, pero que corresponden y que son parte de mi experiencia. Sí, bueno, en mi caso también una pequeña similitud quizás es que la novela no transcurre en la Argentina, sino también en un país en principio lejano, un país con el que yo me siento como apartado en una cantidad de cuestiones culturales. Pero a la vez me parece que esa especie de distancia que tiene el extranjero cuando llega a otro país permite también ver algunas cosas que los locales, por tenerlas demasiado cerca, no las perciben en su verdadera extrañeza, porque están acostumbrados a esa extrañeza en todo caso. Y a mí lo que me interesaba en esta novela era poder unir como dos modos de escribir que en general se plantean siempre como en las antípodas, que es el gran retrato de lo social, político, versus la relación íntima, privada, que a veces parece casi encapsulada y a resguardo de lo que sería la realidad concreta, histórica de un momento. O sea, me parece que eso son dos modalidades que a veces dividen aguas incluso entre escritores a lo largo de sus obras. Entonces quería empezar en una clave que fuera justamente absolutamente íntima, por eso está el diario y están los aproximamientos a lo que es lo carnal dentro de la novela, la relación erótica, que también me parece que es parte de un mundo no escrito del todo. O sea, muchas veces se escribe sobre el erotismo hasta el momento del encuentro de los cuerpos y se da la cuestión de la gramática de los cuerpos como algo que todos sabemos lo que ocurre, no hay que ir más allá, esa sería como la parte baja a la que no conviene, digamos, entrar en detalles, pero sabemos a la vez que hay toda una novela de lo que son los encuentros y los sucesivos encuentros sexuales en una relación. Entonces dentro de esa historia tan carnal, por decirlo de alguna manera, quería que en algún momento irrumpiera el elemento de lo histórico político que tiene que ver en el caso de esta novela con las torres gemelas y cómo eso que parece también lejano, aun si ellos viven en Estados Unidos, lejanos para ellos, porque están en el sur, termina por tocarlos. Entonces me parece que curiosamente, les decía en chiste que lo que una de nuestras novelas es que hay chicas bisexuales. En las dos. Pero curiosamente es como si hubiéramos tomado dos modos muy distintos de hablar de algo que es similar, que es la marca en una chica de la relación previa con otra. En el caso de la novela de Eduardo, además con una relación muy profunda con el que es mi autor preferido, que es Henry James, parece una versión de las bostonianas en clave china. En ese sentido también me gustó esa especie de intromisión del tema jamesiano en un contexto en principio exótico. A ver, la novela podría parecer lejana porque ocurre en un país lejano. Hay una idea de antípoda en la novela todo el tiempo. Es decir, una novela que está escrita a comienzos de un siglo, pero que pasa a comienzos del siglo anterior. Una novela que está ambientada en China, que es la antípoda realmente. Una novela que está narrada por una chica, cuando yo soy hombre, y que la chica tiene prácticamente mi edad al revés. Cuando yo escribo la novela, cuando empiezo tengo 41, 41, un poquito más. La chica tiene 14. O sea, hay una idea de antípoda. Pero a la vez yo siento que la novela habla de cosas totalmente universales y muy cercanas. La amistad, la idolatría, el amor, los celos, el vínculo con los padres, el vínculo con los abuelos, la autoridad, el mandato paterno, el mandato familiar, el espacio de libertad dentro de una sociedad o dentro de las tradiciones que marcan a cada cultura. Me parece que todos esos temas, cada lector hará con ellos lo que quiera. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero creo que tiene un montón de temas ahí que no necesariamente son ni exóticos ni extraños. Yo no quise que lo fueran. Quise que dentro de ese mundo extraño de la novela hubiese cosas muy concretas. Que si le quitamos los nombres chinos y si las cambiamos un poquito de época, podría ser algo mucho más cercano. Y es cercano en varios aspectos. Sí, en mi caso, había una idea que está dando vueltas un poco en las discusiones en la literatura argentina sobre la aparente o la posible falta del lenguaje nacional dentro de estas novelas que transcurren en países extranjeros. Es muy difícil el problema de en qué lenguaje escribir si uno escribe desde la antigua China o en un campus en Oxford donde todos hablan inglés. O como el caso de esta universidad donde él es un profesor argentino que va a dar clases de literatura en español pero a chicos que aprendieron el español vía México. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? Aparece un problema del lenguaje que muchos desprecian y consideran como que no hay un trabajo del lenguaje. Yo creo que el trabajo más grande que yo tuve justamente en mi novela fue manejar todos esos matices y poder hacerlo jugar a favor de lo sexual que era lo que me interesaba. Es decir, ¿cómo circula ese lenguaje quebrado, partido con diferentes variantes donde se habla argentino pero también español mexicano y hay norteamericanos que tratan de aprender el español y en ese proceso de aprendizaje con las pocas palabras que tienen que son a veces las palabras fundamentales logran decir más cosas que en su propio idioma. Es decir, hay una serie de problemas del lenguaje que creo que están en la época contemporánea que una de las características que tiene es esta mezcla de viajes. Es decir, yo creo que ahora casi todos los escritores de un modo u otro han tenido la experiencia del viaje y me parece que eso hace también a una problematización de que es finalmente un lenguaje nacional. El título tiene un toque irónico. Para mí, mientras yo la escribía alude a lo que fue una especie de aluvión de novelas sobre el cuerpo y lo sexual en los años 90 donde parecía que el toque exótico o el toque escandaloso venía dado por la revelación de una relación homosexual, el travestismo, la irrupción de los travestis en la televisión, etc. Hubo un periodo, sobre todo en los 90 donde era casi como un plus automático de una novela referirse a uno de esos supuestos temas ocultos que como todos sabemos además tienen una tradición literaria importantísima por detrás. Pero bueno, entonces un poco era una especie de guiño irónico a esa literatura y también a las novelas de Philip Roth que tienen esa clase de títulos y que también tocan las relaciones de campus. Era como decir, bueno, yo también tuve una novela bisexual, voy a contar en el fondo casi otra cosa. Es como bajando un poco las expectativas sobre esta cuestión. A mí me interesa sorprenderme cuando estoy escribiendo algo. Me gusta tener la sensación de que estoy escribiendo una novela que no sé escribir y que no estoy escribiendo otra vez una novela que ya escribí. Esa es mi idea personal de vanguardia, muy modesta y de cabotaje. Si yo siento que no me estoy repitiendo, si siento que no tengo las soluciones ya en el bolsillo para esa novela, que no tengo un manual de cómo escribirla que ya preestablecido, que me hace dudar, que me sorprende, es un paso. Con eso no alcanza. Me tiene que gustar, me tiene que interesar, porque a veces hay ideas que te impulsan a hacer eso, pero las abandonás a los dos meses. Y como lector me pasa algo parecido. Hay muchas novelas que me interesan por su originalidad y punto. Y me parece que son geniales ideas que tal vez otro luego va a retomar y a hacer mejor. Y hay otras novelas que tal vez no me sorprenden, no me asombran, pero me gustan muchísimo. Cuando las dos cosas se dan a la vez es magnífico, pero es muy difícil. Es muy difícil. Yo escribí un artículo con el que ya me peleé bastante, con bastante gente, donde pongo en duda que las ideas que se aducen en la escena contemporánea sobre el vanguardismo son ideas que tienen 100 años. A mí me interesa la vanguardia, pero cuando viene a decir algo nuevo, es decir, acusar a los demás escritores de tradicionalistas cuando ellos proponen una tradición que ya tiene también 100 años, es un tema a revisar. O sea, me interesa lo que yo creo que es el concepto importante, es el concepto de originalidad en la literatura. Es decir, la originalidad se diferencia de lo novedoso porque tiene que contar con lo que ha sido ya escrito. O sea, tiene que poder mirar hacia atrás y decir esto es original porque se enfrenta a esta montaña de cosas que ya se han dicho. Entonces, ese concepto me interesa. Ahora, el concepto de vanguardia, de lo nuevo por lo nuevo, no, en general, yo veo que siempre los experimentos terminan en cuestiones relativamente fáciles de hacer, mientras que algo verdaderamente original tiene ya la dificultad de tener un piso a superar atrás. Entonces, a mí me parece que el movimiento de los secretarios tiene que ser mirar hacia atrás y poder lograr decir algo nuevo hacia adelante. Eso es lo que uno quiere.